Nuestro querido Papa Juan Pablo II va a ser canonizado y la Oficina de Nueva Evangelización y los Caballeros de Colón los invitan a que se unan a esta gran celebración. Acompáñenos este 26 de abril a la celebración de la canonización y vigilia de 7 de la noche a 11 de la noche en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. Habrá adoración, el rezo del Santo Rosario y música. Contaremos con la participación de Tony Meléndez, Miriam Solís, Love Resonate, Daniel Rose y mucho más. Para más información ingresa a nuestra página web archla.org diagonal evento JP.